Hoy quiero invitarte a que juntos entendamos a Venezuela. Creo que si algo puede ayudarnos, apoyarnos, a entender lo que ha pasado en Venezuela, ¿por qué llegamos a lo que llegamos? Es el documental de Gustavo Tobar Arroyo, El chavismo, la peste del siglo XXI. Yo te invito a que lo veas, a que lo analices, a que lo internalices y lo compartas. Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil, es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios, pues esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande, en Venezuela el petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central. Satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica, pero armada. No se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela. Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder. Nunca con un proyecto del país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica, que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. ¡No! 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 ¡No Al filo de la medianoche del 4 de febrero de 1992 Venezuela era sorprendida con un sangriento golpe de estado Un grupo de militares intentó asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez Para hacerse del poder La ira militar latinoamericana se volvía a pronunciar Compañeros, lamentablemente por ahora Los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder Ese no fue su primer discurso Su verdadero discurso lo había pronunciado horas antes Con una refriega de balas y de tanques Aquel militar había disparado su delirio de poder sobre la cabeza de Venezuela Había herido de muerte a la democracia Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela Seguramente la democracia venezolana era imperfecta Y necesitaba muchas reformas Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela Habrá una comprensión cabal del desastre que significó el golpe de estado El golpe irrumpe por las ansias personales Ellos argumentaron que había un problema social Y que ellos venían a hacer justicia Chávez desde que entró a la academia militar Prácticamente planeó la insurgencia Desde que era teniente Y siendo teniente coronel Que había planificado eso durante por lo menos 15 años Usó su cátedra en la escuela militar para preparar e infiltrar Eso es un plan armado durante muchísimos años Yo lo conocí a las 5 de la mañana del 4 de febrero del 92 Que ingresé al Palacio de Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez Y vi que todavía estaban limpiando la sangre en el piso De la entrada de la oficina Del oficial que Chávez mandó a matar a Carlos Andrés Pérez Atacaron con bazookas Para tratar de matar a la esposa del presidente de Venezuela A su silla y a su nieto Si él hubiera triunfado en el golpe Hubiera fusilado a Carlos Andrés Pérez Hubiera fusilado a su familia Para él la muerte ajena Es un instrumento de lucha política Este es un boletín extraordinario de El Observador Ustedes pueden observar en este momento Cuando uno de los aviones Bronco Intenta lanzar cohetes al... Exactamente en este momento que llegó uno de los cohetes Cerca del... En estos momentos señores Ustedes pueden observar como Acaba de caer un cohete Cerca del Palacio de Miraflores Parece que una de las partes del Palacio de Miraflores Sí sufrió bastantes daños Uno de los muros Yo fui días después del 4 de febrero a Miraflores Vi todas las balas en todos lados Después me tocó ser ministro Durante el 27 de noviembre Donde vi los asesinatos en el Canal 8 El set de crímenes que cometieron también ahí Era el regreso del golpismo a Venezuela Era el regreso del militarismo Que tanto daño nos han hecho Tanto el golpismo como el militarismo Hugo Chávez Como tantos otros tiranos Asaltaba la historia dando dos golpes de Estado Centenares de venezolanos asesinados La mayoría de ellos con disparos en la cabeza Marcaban el principio de una era Rafael Caldera Fue uno de los fundadores de la democracia en Venezuela Fue presidente Y senador vitalicio Al día siguiente del golpe de Estado Su enemistad con Carlos Andrés Pérez Y su propia soberbia Lo hacían justificar la matanza Su ambición de poder Le daría un rol protagónico en el ascenso de Hugo Chávez Irresponsablemente llegó a decir Debo confesar que el 4 de febrero Chávez me causó una excelente impresión Como se la causó a todo el mundo Aquellos segundos que usó Chávez en la televisión Presentaron un hombre Equilibrado Sensato Lo cierto Es que Hugo Chávez acababa de asesinar A centenares de venezolanos Con la finalidad de conformar un movimiento político Que logre conquistar la presidencia de la república El comandante Hugo Chávez Uno de los líderes de la asonada militar Del 4 de febrero del año 92 Se incorporó hoy a la vida cívica Luego de que el presidente Rafael Caldera Le otorgó la libertad Esta generación militar Que tomó el camino del sacrificio Que forjó en el fuerte Tiuna En los cuarteles militares Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos Cómo se conduce el pueblo Hacia el rescate de su verdadero destino Le dieron un sobreseguimiento a los golpistas Y ni un solo venezolano le levantó su voz Eso es un indicador que no sabíamos Lo que era la democracia Y las democracias se defienden con uñas y dientes El movimiento bolivariano revolucionario 200 Va a la calle A la carga A tomar el poder político en Venezuela La democracia generó oportunidades expectativas Que implicaban un enorme desafío para las instituciones políticas económicas Y no se dio con la velocidad Que estos millones de venezolanos Que salían de la progresa Y que emergían en una vibrante clase media Querían seguir ascendiendo y aspirando Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado Que estaba harto de los políticos de siempre Que estaba harto de las oligarquías de siempre Que estaba harto de las élites de siempre Puso en el centro de la conversación nacional A un grupo humano muy importante de los venezolanos Que habían sido excluidos Del año que viene se ve esto horroroso Y gracias a los gobernantes Que es los que nos tienden a llevar a este extremo Bueno, yo creo que será más caro todo Porque imagínense cómo está la situación Todo será peor Venezuela vivía en democracia Una democracia imperfecta como en cualquier país Pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura Incluso en el plano económico y político El problema que sacudía Venezuela era de otra índole El problema era moral Empieza la declinación de la corrupción El centralismo, la incompetencia Las élites que miraban de atrás Y querían obviamente servirse del gobierno Pero no querían servir en el gobierno En mi opinión fueron los empresarios venezolanos Fueron los medios de comunicación venezolanos Y fue la cúpula política venezolana la que trajo a Chávez Había un hartazgo con la clase política Había un hartazgo con los partidos principales Había un hartazgo con la dirigencia Bueno, yo creo que el año próximo va a ser un poco difícil Puesto que la perspectiva que nos está dando el gobierno Es porque vamos a tener que apretarnos más el cinturón de lo que tenemos Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado Quedó una tierra fértil para que llegara un mesías Chávez se logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser Es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria Las grandes causas que traen a Chávez son las mismas que en todos estos regímenes Y es que la democracia Que siempre, en casi todos los casos, tiene una presencia previa La República del Weimar preside a Hitler El presidencialismo italiano preside a Mussolini Hay una presencia, una democracia previa Esa democracia previa No lleva el liberalismo, el individualismo a todos los rincones del país La clase política no había entendido que la democracia hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla permanentemente Comenzó a decaer Esos 40 años de democracia fueron los primeros y los únicos 40 años en los que Venezuela estuvo gobernada por civiles Un sistema democrático que logró una serie de avances de éxito para la población venezolana Pero en sus últimos años, yo diría en sus últimos 10, 15 años, empezó un debilitamiento Y un debilitamiento que yo lo puedo identificar cuando empiezan los procesos de reelección presidencial Eso castró el futuro y la modernización de la democracia Al truncar las nuevas generaciones que pudieran ascender a dirigir las distintas organizaciones políticas La gente se cansó El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política Sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo Lo cual lleva a la gente, ha llevado a la gente en muchos países a buscar una solución distinta Un outsider, cuando decimos esto Hugo Chávez apenas salía de la cárcel viajó sospechosamente a La Habana, Cuba Fue recibido con honores de jefe de estado por Fidel Castro Ahora, nuestro homenajeado de esta noche Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla Y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla Y lo hizo Prometió extender la mano al proyecto revolucionario de Castro Y usar el petróleo de Venezuela como recurso político de expansión ideológica Un proyecto estratégico de largo plazo En el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar Mucho que discutir con nosotros Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes 20 años más tarde, todo estaba claro Ese era el Chávez que no quisimos ver ni escuchar Hugo Chávez es una creación de Castro En un país que tiene el momento adecuado Ya lo había intentado antes con la guerrilla, penetrar con la guerrilla Y va fracasando en muchos modelos Llegó Venezuela y se lanzó a la presidencia de la república Recorría el país en su volvague en rojo para mostrar que venía del pueblo Los venezolanos pronto olvidaron al militar asesino Con su magnetismo y carisma engañó intencionalmente al país ¡Qué grande es el pueblo de Venezuela! Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo Y no por los resultados reales Para defender un pueblo masacrado, expropiado, ansiado y humillado Por esa cúpula política que le expropiaron el derecho a la vida Lo que hubo es una retórica Una retórica que ilusionó a mucha gente En favor de los pobres, en favor de la igualdad El populismo de Chávez es embelezador Sabe enamorar a la ciudadanía Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial Bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado Que él no es socialista Que él no es comunista Que él no va a cerrar ningún medio de comunicación Yo no soy socialista No, yo creo que ya el mundo de hoy La América Latina que viene Requiere un salto adelante Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura Sí es una dictadura Lo que Chávez proponía no era una cosa militar Él proponía una cosa democrática Un modelo basado en la tercera vía de Blair Aquí hay un modelo de transición de cinco líneas Yo te la dejo y espero las críticas y los aportes La recibirá Esa no es la tercera vía Esa es la vía venezolana Pero la referencia de tercera vía Es porque estamos buscando una economía humanista Y un sistema político que sea democrático verdaderamente Que atienda al ser humano, Branier Que sea humanista, decimos El presidente Carlos Andrés Pérez A quien Chávez paradójicamente intentó asesinar en su golpe de Estado Advirtió la calamidad que se avecinaba ¿Cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez? Una dictadura Y nosotros sabemos lo que es una dictadura Aquí no hay ley Aquí no habrá derecho de expresión Aquí las cárceles se abrirán Para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno No se le permitirá a nadie disentir Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar Los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial Todos se harán más graves aún Hugo Chávez Frías 2.794.062 votos 56.23% Excelente, excelente Porque es la recuperación de los valores Es la recuperación de la dignidad también de la patria Todo se ha consumado Chávez El militar traidor y asesino llegó al poder ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad ¿Qué nos pasó? Cuando yo conocí a Hugo Chávez Yo le dije Te advierto una cosa Lejos De ser tú la solución Tú eres la encarnación del problema de Venezuela El hecho de que tú seas presidente Es la demostración más clara De que este país fracasó Yo no creía que pudiera tener éxito Lo que oía del propósito El propio juramento de la constitución Me parecía de un adanismo esencialista muy peligroso Te lo juro sobre esta En esta moribunda constitución Impulsaré Las transformaciones democráticas necesarias Para que la república nueva tenga Una carta magna adecuada A los nuevos tiempos Lo juro Yo he sido siempre reformista Todos los liquidacionistas Me parecen que son ahistóricos Que van en contra de la historia Que crean lo que Malraux decía Revoluciones que son un día de fuego Y cincuenta años de humo Chávez se encuentra con una nación rota Malherida y rabiosa Presa fácil para un caudillo populista Yo creo que Chávez era un personaje Muy simple Cuando vino con ti Simple en sus planteamientos políticos Que no tenía claros Quería un cambio en Venezuela Pero no sabía exactamente Me viene hacia dónde Chávez Pues el líder O el payaso O el cómico O el político Saca de la tumba A ese Drácula Que causó tantas millones de muertes Y tanta pérdida de valor En el siglo pasado Y lo desentierra Y lo pone a caminar precisamente En nuestra América Latina Y destroza Venezuela En México se dice que No hay pillo Que no sea simpático Y yo creo que Chávez Es una perfecta descripción de esa gente Por lo menos era muy simpático No quiero abundar en la parte de ti Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Sin duda Carismático Muy venezolano Muy simpático Un hombre carismático Líder carismático Pero sigo siendo Chávez Es que los hombres carismáticos Son muy peligrosos Los hombres carismáticos Han sido los grandes dictadores del mundo La gente se conecta emocionalmente No racionalmente Con ese personaje Había en él Atributos Que ayudaron a hacer de él Una figura populista Muy lograda Evidentemente había una capacidad oratoria O retórica Pero con un poder de seducción Muy notable Había en él también Una lectura Intuitiva No creo que intelectual Pero sí intuitiva De un amplio sector De la sociedad venezolana Eso es muy importante Un caudillo El idiota Nosotros fuimos tan ingenuos Casi podría decir Entre parentistas Idiotas Que pensamos Que ya se había desaparecido Ese personaje En los años 90 El idiota Con toda su mitología Con todo Resulta que el idiota Reapareció Enterito Exactamente Con todos Los dogmas Somos pobres Porque los países ricos Nos explotan Porque nos pagan mal Nuestras materias primas Y se enriquecen Somos pobres Por la oligarquía Toda esa tontería El capitalismo Siembra odio En el capitalismo Impera el odio Fue evidente De un inicio Democrático A como se fue Separando Ideológicamente Como se fue Convirtiendo En una propuesta Que no es Ni siquiera De sustento ideológico Sino Populismo puro Afán de poder De controlar De tener De dominar De mandar Menos mal Que Surgió En su momento Y a tiempo La revolución china Menos mal Que existió Mao Zedong Al chavismo Al chavismo lo define Muy bien La necrofilia Ideológica Que es una manera Que yo estoy Utilizando Para describir Este amor Apasionado Por ideas muertas Por ideas Por ideas Por ideas que han sido Probadas En un país Una y otra vez Y han fracasado Ideas que han sido Probadas en otros países Y también fracasan Y sin embargo Las abrazan Y las adoran Y las tratan De seguir impulsando A pesar De que tenemos Toda la información De que no funciona El chavismo El rescate De unas ideas Mezcladas En una ensalada Anacrónica Que pasan Por el marxismo Por las teorías De Angel Por el libro Rojo de Mao El verde de Gaddafi Simón Bolívar Todo mezclado Esta revolución Así lo digo Como cristiano Es profundamente cristiana Viva Cristo El Redentor De izquierda Derecha Centro Maoista Centoista No sabemos Que es lo que es Algunos dicen Que yo soy Pastor evangélico Palero Santero Católico Cristiano Marxista No soy Porque no me formé En el marxismo Es una nueva forma De caudillismo militar Y también soy Marxista Es muy confuso En su formulación Porque es capaz De mezclar Una figura Como la de Bolívar Con un pensamiento De fondo Aparentemente Marxista Es tremendamente Confuso Es una nueva forma De populismo El hombre Desde siempre Había sido Un comunista Entendía Que es lo que tenía Que decir O no decir En cada momento Para que Digamos Su mensaje Calara En una Mayoría de turnos Venezuela tiene Un gran potencial Siderúrgico Y debe ocupar Cada día más Mejores puestos A nivel mundial A nivel americano Cuando ya empezó A tener Digamos La sartén Agarrada por el mango Entonces se quitó Todas las caretas Y se Y mostró Su verdadera fase Y si insisten Le quitamos Los camiones Le quitamos Los camiones Y los convertimos En transporte De alimentos Chicos Lo damos A los consejos Comunales Y Mendoza Que vaya a hacer No sé qué Lo que le dé la gana A denunciarme En la OEA En la corte celestial Donde le dé la gana Se fue apartando Claramente De De los principios Más elementales De lo que es Un gobierno democrático La legalidad Fue desapareciendo Poco a poco Reemplazada Por el Poder Omnímeno No es cierto De la voluntad Del caudillo Sin una visión Clara O conocida Chávez estaba decidido A transformar A Venezuela A su imagen Y semejanza Comenzaría Por la constitución El Estado Está caotizado Esa es una realidad Para transformar El Estado Necesitamos Urgentemente Una asamblea Nacional Constituyente No hay otra Alternativa Con la constituyente Del 99 Chávez empezó A mostrar Su talante Autoritario Y personalista El mismo militar Que había dado Dos golpes Asesinando A centenares De venezolanos Se empeñó Ahora En aniquilar La única República Civil Y democrática Que habíamos tenido Los venezolanos No vayan Compatriotas Ustedes A cometer El error Que cometieron Los que Habitaron Esta casa Durante 40 años Y ya no les pertenece Eso hay que recordarlo Esta casa Desde hoy Es la sede De la asamblea Nacional Constituyente Como un pésimo augurio De lo que iba a venir El mismo día De la votación Ocurrió La catástrofe natural Que hoy recordamos Como la tragedia De Vargas Si la naturaleza Se opone Lucharemos Contra ella Y la haremos Que nos obedezca Ha nacido La república Bolivariana De Venezuela ¿Qué hizo Dios Hoy Que una tragedia Enlutara A la nación Venezolana Precisamente En el día De su renacimiento Que cosas ¿No? El drama Que se vive En el estado Vargas Es definitivamente Inarrable No se conocen Las personas Que perdieron La vida En esta implacable Tragedia Natural El drama No finalizaba Chávez Rechazó La ayuda Humanitaria Ofrecida Por los Estados Unidos Y profundizó El horror Y la tragedia Vargas Era un bastión Desde el punto de vista Geográfico Geopolítico Porque la entrada Del país Es el puerto Es el aeropuerto Y si se sembraba Una recuperación Por la vía Estadounidense Pues yo iba a ser La imagen Más notoria De lo que implicaba La recuperación De Vargas Realmente Fidel Castro Influyó Totalmente En las decisiones Que tomó Chávez Con respecto Al deslave Chávez No podía Concedir En ningún caso Nada que contradijera Lo que ya se encaminaba Del proyecto Con Fidel Con la tragedia De Vargas Chávez Mostró su desprecio Por el venezolano Y su único interés El poder Renombraría Venezuela Reescribiría La historia Cambiaría La hora Y la forma Del escudo nacional Y le impondría Una nueva estrella La bandera Todo era Una nube ideológica Su mentor Lo guiaba Castro Castro es La persona determinante En la revolución De Chávez Castro vio Que Chávez Le daba Al castrismo Y a Cuba La gran oportunidad Soñada Lo que no logró El castrismo Mandando a Che Guevara A invadir Y a conquistar Militarmente Venezuela La idea histórica Que siempre ha tenido El castrismo De que Venezuela Debía ser un territorio Dominado Por el castrismo En todo caso Como fuente De suministro De petróleo Y fundamentalmente Como punto de expansión Para Sus políticas En América Se ha rechado Un líder joven Lleno de vida Al quien le quedan Por delante Grandes tareas Que realizar Hasta la victoria Siempre Y ahí Fidel Lo agarra Lo seduce Y le vende La idea Del socialismo Y de lo que Él había aprendido De los soviéticos Que era La construcción De un estado Autoritario Totalitario Basado En las premisas De la Unión Soviética ¡Viva el comunismo! ¡Valdrazo el comunismo! ¡Patria o muerte! ¡Royena el ismer! ¡Meta de allí! ¡Viva el comunismo! ¡Viva el comunismo! ¡Viva el comunismo! Venezuela se vestía De verde oliva Se convertía En un cuartel ¡Revolución socialista! ¡Vaya general Canelones! ¡Patria socialista o muerte! ¡Venceremos! La figura del teniente coroner Es digamos La primera vez Que tiene autonomía Para comandar tropa Por eso se le dice El comandante Netamente De una misión De tropa De dirigir tropa De ordenar a la tropa Y de llevar A la batalla militar A la tropa Los movimientos totalitarios De izquierda Se meten en tu cuarto No puedes ir a comprar Lo que te da la gana No puedes educar A tu hijo Como tú quieras No puedes viajar No puedes tener Tus documentos No te permite Tomar ninguna decisión Libremente Él dijo La revolución Es pacífica Pero no pendeja Porque los tanques Los aviones Los fusiles Y los cañones De las fuerzas armadas Están al servicio De la revolución Porque de ahora en adelante Tendremos Generales Almirantes Oficiales Y tropas Revolucionarios Antimperialistas Socialistas Y chavistas Para que les duela más Yo era presidente De PDVSA Hablé con él Sobre el tema Y le dije Caramba presidente Mire me preocupa mucho Lo que usted dijo Porque las fuerzas armadas No están al servicio De ninguna parcialidad política Las fuerzas armadas Están al servicio De la república Y la revolución Es una parcialidad política Ellos No entienden Que al definir La fuerza armada Como chavista Le están atribuyendo Una parcialidad política A un grupo Que es armado De toda la sociedad venezolana O sea nosotros tenemos Partidos políticos En Venezuela Y un partido político Que está armado Con el ejército Chávez gastaría Miles de millones De dólares En armamento militar Si tomamos en cuenta Que desde 1830 Las armas venezolanas Solo han sido usadas Contra venezolanos El peligro Era inminente El precio Del petróleo Cerca de 100 dólares El barril Desde nuestro punto de vista Es un precio justo Ya a los 7 meses Ocho meses De chave El petróleo sube Y ese es el gran factor Que utiliza él Para poder irradiar Su revolución Un barril de petróleo Que pasa De 8 dólares A 150 dólares Y que permitió Entonces Comprar Todas las complicidades Dentro y fuera Del país Estos irresponsables Porque fueron Unas personas Sin ningún control Empezaron a utilizar Ese dinero Para adquirir Poder político internacional Y poder político nacional Lograron una combinación En la cual De una u otra manera Tenían Al pueblo contento Con la subida De los precios Del petróleo La primera institución Comprada O más bien secuestrada Sería el sistema electoral Acción encubierta Y determinante Para consolidar Su poder Nosotros Todos los rectores Del consejo nacional electoral Estamos Constitucionalmente En la obligación De defender A la institución La primera jugada maestra Fue en el sistema electoral Pusieron Al frente Del consejo electoral A Jorge Rodríguez Un psiquiatra Experto En manipulación De masas Y en manipulación De la verdad A partir de entonces Nunca más En Venezuela Hubo Una elección Libre Y transparente Como se conoce En las democracias Del mundo entero Un gobierno Que llegó al poder También Por las urnas Con elecciones Y luego también Sigió celebrando Algunas elecciones Se hizo reelegir Pero donde evidentemente Existía un control Y una concentración De poder Muy fuerte Chávez y el chavismo Y todo el poder Cubano Ya desde el principio Empiezan a construir El fraude Consejo nacional electoral De Venezuela Niega La posibilidad De realizar Un reconteo De votos La presidenta Del organismo Tibisay Lucena Anunció que Escrutar Las papeletas Sería regresar Al sistema electoral Manual Del pasado Primero reclamamos Que Tibisay Lucena Vaya presa Porque hizo fraude El fraude fue genial La forma Como lo armaron Fue genial Y la razón Por la que era imposible Detectar Era porque El fraude No fue hecho Generalizado Sino puntual Cada mesa Tenía una forma De hacer el fraude En esa mesa Uno no puede esperar Nada De un régimen Que lo controla todo Y poner tus esperanzas En lo electoral La lucha geopolítica Iniciaba Chávez intenta Adueñarse De la compañía De petróleos De Venezuela PDVSA Necesita su dinero Para consolidar Su poder Esa élite De PDVSA Ha Pasado La línea Entonces yo Anuncio Lo siguiente Anuncio La destitución Despido De las siguientes Personas En 11 y 12 de abril De año 2002 Fue consecuencia De su intento De radicalización Al mandar 50 leyes Que nadie había discutido Al confrontar La autonomía De petróleos De Venezuela Al radicalizar Su posición Con respecto A lo que Era un equilibrio Político En el cual Digamos La gente pensaba Que habían ciertas Normas de convivencia Yo no tengo Problema de rasparlos A toditos Si a toditos Hubiera que rasparlos Ante el autoritarismo Chavista La gente No se quedó Tranquila El 11 de abril Chávez había Pretendido Tomar control Arbitrariamente De PDVSA Para Concretar Su proyecto Hegemónico Latinoamericano Frente a esto Millones de venezolanos Salieron a las calles A protestar Como nunca Antes se había visto En la historia De Venezuela Que prosigamos Pacíficamente Nuestra marcha A solicitar La renuncia Del presidente De la República ¡Lumbo, Luz, 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 Luz! El canal 2 se llama Como todos sabemos Radio Caracas Televisión El canal 4 se llama Venevisión Y el canal 10 se llama Televen Esos tres canales Están en este momento Fuera del aire Hasta cuando No sé Muchos manifestantes Fueron asesinados Chávez Volvía a disparar A la cabeza De venezolanos Inocentes Como lo hizo En su golpe de Estado Hay que responsabilizar Como ejecutor A Rodríguez Chacín Hay que Como autor intelectual Y jefe De esa banda De delincuentes Al propio Chávez Al propio presidente De la República Esto es una acción Contra el sentimiento Más noble Del venezolano ¿Usted pudiera decir Que la acción De los francotiradores Estaba bajo conocimiento Del presidente? Absolutamente seguro Que estaba bajo conocimiento Que fue ordenada Estamos frente A un asesino Con toda la extensión De la palabra Una persona enferma Un paranoico Enfermo de poder Que cree estar poseído De una tarea histórica Destruyendo y matando Venezolanos La certeza De que el país Estaba encaminado Hacia los peores Pasos posibles Me llegó El 11 de abril De 2002 Porque era un país En el que el odio El resentimiento Y la violencia Se habían enseñoreado Ya Y se habían enseñoreado Desde el poder Contra la ciudadanía Y esto va sobre todo A los empresarios Nacionales Los productores Nacionales Algunos andan Metiéndoles miedo Que si yo les voy a quitar La tierra que tienen Las vaquitas que tienen No les vamos a quitar nada Les vamos a dar En Venezuela murió El productor agropecuario Franklin Brito Quien se encontraba En huelga de hambre Por defender sus tierras En el estado de Bolívar En todo momento El estado venezolano Utilizó todo el poder Del gobierno Para torturar a mi papá Para mantenerlo preso En un hospital militar Mi papá ya iba a cumplir Nueve meses En un hospital militar Contra su voluntad Chávez inicia Un circo de expropiaciones Y asaltos A la propiedad privada En aquella casita Que está allá Vivió Bolívar Recién casado Esa casita Que se ve ahí Con dos balcones Y ahí lo que están En unos negocios Expropiese Él expropia Y no produce Y además quiebra A los que están produciendo Si tratan de parar La producción Les expropio Todas las plantas De procesamiento De arroz Se las expropio No tengo problema No crean que les voy a pagar Con dinero Con tanta insonante Y Chávez sobrevolaba En helicóptero Una zona agrícola Y Chávez se asomaba A la ventana De quien son Esas tierras Que están ahí También buenas Esas tierras Bueno al día siguiente Esas tierras Estaban expropiadas Entonces ahora yo les digo Yo estoy interesado En comprar Y vamos a nacionalizar El Banco de Venezuela Empieza a hacerse El estado de la banca De seguros De industrias Sobre todo Industrias de alimentos Las va destruyendo Y deja al pueblo De Venezuela Sin comida Con el cuento De que el empresario Es un hereje Que no tiene virtudes Se vuelve a un discurso Muy muy antiguo Maniqueo De buenos y malos Que están explotando A la clase media Sobre todo Porque ellos Los privados Casi no construyen Viviendas para el pueblo No ellos siempre Hacen viviendas De alto costo Para la clase media Y la exprimen A la clase media La exprimen Cuando yo veo Que Hugo Chávez Frío Dice que comenzaría El proceso de expropiación Ya lo habían hecho Con algunas empresas Y que había que atacar La empresa privada Y dice Ay, ¿qué es esto? Cambió el rumbo Totalmente Pero el Hugo Chávez Del 2000 Del 98 Ese no era el Hugo Chávez Frío Y ahí están Todos millones de venezolanos Creímos en una esperanza Esa esperanza Se sepultó Porque yo lo viví En carne propia El daño económico Que será causado A la sociedad venezolana Que podría ser hoy día Uno de los países Más prósperos del mundo Después de haber tenido El boom de los precios Del petróleo Y sin embargo Es un país que está Arruinado Con un crecimiento Negativo Gigantesco Con desabastecimiento Con pobreza Con angustia Con desesperanza Frente al atropello Una mujer lo encaró Por favor ¿Cómo puede usted hablar Que respeta El sector privado En Venezuela Cuando se ha dedicado A expropiar Que es robar? Este es el momento De darle respuestas Al país A las más de 180 mil Madres y mujeres Que en estos 13 años Han perdido A sus hijos A sus esposos A sus padres Y a los cuales No se les ha hecho justicia Esto es lo que Yo hablé Desde el fondo De mi alma Del corazón Del estómago Yo estaba hablando Por eso Por las más de 100 mil Mujeres Que han perdido Un ser querido Y que nunca le han Ni siquiera pedido perdón O dado Dado el pésame De las amas de casa Que ya Se peleaban Por un litro de leche Es lo peor Que ha pasado Porque antes Uno no estaba así Uno tiene que hacer cola Para comprar pañales Para comprar leche Para comprar comida Uno aguanta hambre Pero como uno le dice A un bebé Que no puede comer Todo se va En comida Todo se va En comida Esta gente Todo lo que ha hecho Es irracional Si hubieran tenido Algún economista Sensato Que les hubiera dicho Esto no se puede hacer El trueque Y al final Todos salimos ganando ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo No, aquí no estamos Produciendo para ganar dinero El chavismo Yo creo que es una colección Fantástica De todos los errores De política económica Que se han cometido En la historia En los libros de texto Están llenos de cosas Que el mundo Ya ha aprendido A no hacer Pues el chavismo Las ha hecho todas Venezuela Tiene el peor desempeño Económico Del mundo En este momento No hay país Que tenga una caída Del producto más grande Que la de Venezuela No hay un país Que tenga la inflación Más grande Que la de Venezuela No hay un país Que tenga la escasez Más grande Que la de Venezuela Bueno, la situación Económica No está bien Nosotros vendíamos Pollo Pernil Hervido Todo eso Esto funcionaba bien De repente Todo se fue para abajo La situación Del país Está terrible Lo que provoca Es llorar Todos roban Todos Todo es una Corrupción total El chavismo Es un fenómeno Político Difícil de explicar A quien No ha estado En Venezuela Y a quien No lo ha vivido Y exacerbó Al límite Nunca imaginable Uno de los grandes males De nuestra historia Que es la corrupción Administrativa Y entonces Los que uno Vio que llegaron Aquí Como decía Chávez Con las patas En el suelo Hoy son grandes Potentados Grandes millonarios El único camino A la justicia Es el socialismo No es el capitalismo No es ese canibalismo Que se quiere implementar En el Estado Ministro ¿No es contradictorio Hablar de capitalismo Cuando usted tiene Una corbata de Louis Vuitton Unos zapatos Gucci ¿No es contradictorio? Yo no sé Claro que no es contradictorio Porque yo quisiera Que Venezuela produjera Todo eso Y entonces Yo comprar todo Lo que se produzca aquí Y no tener que importar El 95% De los rubros Que consumimos Hicieron un negocio Como jamás se ha visto Nosotros hemos presenciado El gran saqueo Que se le ha hecho A Venezuela Que probablemente En ningún país del mundo Allá ha habido un saqueo Tan afondo Y tan organizado Como este Que hubo en nuestro país Es mentira Que hubo una lucha Contra la corrupción Todo lo contrario Este ha sido el gobierno Más corrupto Que ha existido En la historia de Venezuela Aprovechándose Del histórico Barril del petróleo Que llegó a superar Los 100 dólares En varios años Tanto gasto Desproporcionado Y lujo Se apoyaría Con el crimen organizado En entrevista exclusiva Con NTN24 Emili Blasco Corresponsal del diario Aves en Washington Y aseguró Que el hijo Del fallecido Presidente Hugo Chávez Utilizó aviones De la petrolera estatal PDVSA Para transportar droga Hacia el extranjero En el libro ilícito Lo que yo simplemente Documento Es que No hay nada nuevo Con respecto al crimen Excepto Que llegó el siglo XXI Y le añadió La posibilidad De tener grandes carteles Criminales Que operan internacionalmente Y que trafican Con todo tipo De ilícitos De gente De drogas De armas De dinero Y de política El chavismo Es un proceso Por el cual El lumpen Los sectores Delincuenciales De una sociedad Se apoderan del poder No son los intelectuales Que uno soñaba En el marxismo O el leninismo Que se apoderaban del poder Son los sectores Más delincuenciales De la sociedad Y por eso Son tan audaces Por eso Pueden ser tan crueles Y por eso Tienen un hambre De poder Que no respetan Amigos Que no respetan A quienes Los han apoyado Yo voy a gobernar Con los mejores Con los más capacitados No tengo compromisos Partidistas Ni personales Ni particulares Con nadie Chávez Lo que hizo Fue para preservar El poder Crear varias bandas Varias bandas De pandillas Y estas pandillas Tienen distintos jefes Y eso explica La estratificación Eso explica Por qué Venezuela Se convirtió En un narcoestado Como Venezuela Se convirtió En un sistema Cleptocrático Cuando a gente Me dice Este es un estado Fallido Yo digo Es un narco Estado criminal Fallido El ministro Interior Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres Indicó Que las maletas Contenían 1,3 toneladas De droga Una de las incautaciones Más grandes Que se han hecho En Francia De acuerdo con Rodríguez Un total de 22 Venezolanos Han sido detenidos De ellos 8 son militares Este régimen Que con las dos manos La izquierda y la derecha Robaba Destruía También tenía Geopolíticamente Dos manos La mano petrolera La mano negra La mano fuerte Y la mano blanca De la cocaína Que venía de Colombia Y se redistribuía De Venezuela Conforme va debilitándose La mano negra La mano petrolera Pues hay más necesidad De la mano blanca En México Se discute Y se debate Si al Chapo Guzmán Lo extraditan A Estados Unidos En Venezuela El Chapo Guzmán Sería ministro A través de este medio De comunicación Limsy Salazar Quien es uno De los hombres Importantes De la seguridad Que tuvo Diosdado Cabello Denunció Que el presidente De la asamblea venezolana Sería el líder De el cartel de los soles Una banda De narcotráfico Internacional Que tendría Entre sus miembros A varios militares Venezolanos Diosdado Cabello Es oriundo También del estado Donde yo nací También Era un muchacho Muy humilde Del pueblo Del Furrial Pero la ambición Desmedida De este señor Se convirtió A tal magnitud Que con el pollo Calvaján General narcotraficante Vinculado al cartel Del Sol Que hacía Lo que le ordenaba Diosdado Cabello Impulsaron Y protegieron El narcotráfico En Venezuela Es una cosa terrible Lo que voy a decir Pero esto Ha funcionado Más como una banda Delincuencial Que como un sistema Político Por eso es tan difícil Explicar solo A la gente de fuera Venezuela se convirtió En un narcoestado Jueces Ministros Diputados Incluso la familia Presidencial Era acusada Y encarcelada Por ello Los índices De criminalidad Se desataron El peor problema Que hoy tenemos En Venezuela Incluso con la escasez Y la inflación Que hay Yo estoy convencido Que es la inseguridad Es la inseguridad Que es la consecuencia Del 98% De impunidad Una impunidad Que protege A las bandas organizadas Una impunidad Que protege A aquellos que tienen Granadas Que tienen fusiles Que andan En vehículos blindados Estamos presos Y con temor Tenemos mucha inseguridad Muchos malandros En la calle Que nos callan Y esto no puede seguir así Que en el mes de marzo En esos 30 días En la morgue de Caracas Haya habido Ingresos de muertos Por violencia Que se equipararían A las muertes Por violencia De un año De la España De 46 millones Evitantes Es aterrador Y el ritmo Sigue aumentando El peor legado De Hugo Chávez Son los cientos De miles De muertos Que han hecho No solamente Que familias enteras Se enluten Sino que millones De personas Dejen Venezuela La gran parte De la inmigración Venezolana No es una inmigración Económica Como la que empezamos A ver ahora La gran parte De la inmigración Venezolana Es una inmigración Presa del pánico De vivir en una sociedad Absolutamente enfrentada Y donde se mata Por odio Ante la absoluta impunidad El pueblo tomó Aterradoramente La justicia Con sus manos En la lógica totalitaria No existen argumentos Existen posiciones Intereses Y está la revolución Y lo que le conviene A la revolución Y están los enemigos De la revolución Y lo que le conviene A los enemigos De la revolución Y si tú dices algo Nunca te contestan Una idea Porque hay informes Que estuvo en la horchila Claro Tú estás repitiendo basura Tú lo que estás aquí Es repitiendo basura Eso no es cierto Tú por tu boca Estás repitiendo basura Yo le estoy preguntando Pero está bien Mi amor es preguntar Está bien Pero estás recogiendo La basura Estás recogiendo El basurero El estiércolero Siempre te hablan de ti De tu posición De tus intereses Pero no de la idea Yo creo que sin lugar a dudas La violencia que se vive En Venezuela De todo tipo Es también producto Del discurso Para que no sean ridículos Vale Es un tarado Es un imbécil No sabe ni hablar Es un taxista Y este bandido Lo tiene que ver Con su plata Se concentró En una forma De hacer política Abiertamente polarizante Generando la división Entre los buenos Y los malos Y jala bola De los yanquis El candidato A la bola Métodos horripilantes Degradación verbal Violencia Violencia Yanquis de mierda Váyanse al carajo Cien veces Cuando tú ves Que te nombran Escuálido En televisión Nacional Te insultan Le insultan Las personas Que piensan Diferente Indudablemente Tapó accionando A la fuerza armada Sentirlo como enemigo Y el enemigo Dentro de la mentalidad militar Hay que destruirlo Hay que aniquilarlo Chávez empezó a ser Amigo O a presentarse Como amigo De aquellos violadores A los derechos humanos Como eran Gadafi Que inclusive fue invitado A Venezuela Y le dieron Honores El caso de Omar al-Bashir Que por cierto Al día de hoy Todavía tiene Una orden de captura Por crímenes De lesa humanidad Incluso Mugabe También Fue Digámoslo así O así Por lo menos Lo presentó Como amigo De Chávez Entonces de alguna manera Chávez Trató de incorporarse Y crear su grupo Digamos De socios Violadores A los derechos humanos Para hacerse ver Como víctimas De lo que son Los gobiernos tradicionales En América Latina También tenía Sus aliados Las fuerzas Del comunismo Del terrorismo Y del narcotráfico Lo postularon Como su líder continental Poco después De su charla privada Con los directores De varios medios De comunicación El ministro de defensa Hizo una corta intervención En la que dio Por cierta Las pruebas Sobre la presencia De guerrilleros En Venezuela Lo que dice Manuel Marulanda A Chávez En uno de los párrafos Que reza Así Es lo siguiente Nosotros Es decir Las FARC Siempre estaremos Atentos En caso de agresión Gringa A aportar Con nuestros modestos Conocimientos En defensa De la revolución Bolivariana De Venezuela La FARC Y el ELN No son Ningunos cuerpos Terroristas Son ejércitos Que ocupan Un espacio Hay que darle Reconocimiento A las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Y al ejército De liberación nacional La primera declaración Me llamó la atención Porque hablaba De la imparcialidad Frente a la guerrilla Colombiana Y yo le llamé La atención Le dije Presidente Chávez Usted está llegando A un país En que hay democracia Hay instituciones Por lo tanto Usted como presidente De una hermana república Como de Venezuela No puede hablar De imparcialidad Pero él mantenía Ese discurso A veces Cuando yo hablaba Con mi canciller Y hablábamos Con otros presidentes Creíamos Que era un poco Esa es la inexperiencia De Chávez Y yo creo que Todo estaba Absolutamente Calculado La milicia popular Va a tener Su vehículo Su armamento Sus cuarteles de milicia Y su organización Ustedes son una fuerza guerrillera Pues Para decirlo más claro La milicia Yo podría decir Que es un partido armado Que es un cuerpo Que crece Y se desarrolla Casi al mismo volumen De Las fuerzas armadas orgánicas Y hay otra cosa Muy delicada Que son los colectivos Organizaciones armadas Todo es el poder Para mantenerse en el poder Vemos entonces Milicias o colectivos Armados disparando Contra personas Vemos Agresiones Ya no solo Disparando civiles Contra personas Sino de cuerpos O agentes del Estado Que trabajan Y han sido estructurados Para trabajar En favor de la revolución Se dispuso controlar Hasta la última conciencia No quería críticas La libertad de expresión También debía ser pisoteada Hay un señor por ahí De esos representantes De la oligarquía Que quería ser presidente De la oligarquía Y que Luego Esos gobiernos Adecos copellanos Le dieron concesiones Para tener un canal De televisión Estoy viendo La televisión Una cadena más Y me llama la atención El tono En el que está hablando Delante de militares Y ahí es donde Él hace El anuncio De que él va a cerrar La radio No habrá nueva concesión Para radio Caracas Televisión Si acabe la concesión Ya está redactada La medida Así que vayan preparándose Apagando los equipos La idea no es el cierre De los canales de comunicación Es más apertura La fuerza de las ideas Y el apoyo De la democracia Del pluralismo Pero no nos van a cerrar La conciencia Y nos van a cerrar El corazón El presidente Hugo Chávez Ratificó que este domingo A medianoche Sacará del aire A la cadena Radio Caracas Televisión Una medida criticada Internacionalmente Como un acto de censura La única forma En que la concesión No termine Es que el domingo 27 a medianoche Hugo Chávez No sea presidente De Venezuela En el fondo Era querer controlar Los medios de comunicación Que eso fue lo que lo llevó A diseñar esta cosa De la hegemonía comunicación Comunicacional Y ir cerrando La libertad de expresión Hasta que queda Un pequeño espacio Yo una vez leí Que los jóvenes Hacen política Desde la indignación ¿No? Yo creo que lo que nos motivó En el 2007 Fue la indignación Es como que vimos Que se metieron En nuestra casa Te apagaron la televisión En ese momento Fue muy dramático Cuando se acabó la señal Fue algo que se metió En la vida de uno No era tanto Si Chávez era popular o no Sino que era Ilegal Y era inmoral Y estaba malo Y era inaceptable Que decidieran por ti No podemos ser ajenos A lo que pasa en el país No podemos vivir en un cuadrito Libertad de expresión Y estamos en la calle Lo que motivó a mí En el 2007 Por lo que me llevó A dar un paso Al frente Para colocarme En la vanguardia Fue especialmente La libertad de expresión Y muy específicamente El cierre de RCTV El movimiento estudiantil Del año 2007 Es el hecho social Más importante De los últimos 50 años Esto es un movimiento Que surge en defensa De la libertad De la dignidad De los derechos humanos Y lo que ellos Están diciéndole Al país Y a Chávez En cierta forma Es No señor Tú eres mi pasado No me gusta Este presente Y voy a pelear Por un mejor futuro Soñamos Con un país Donde podamos Ser tomados En cuenta Sin tener Que estar Uniformados Eso fue un punto De quiebre Porque los estudiantes Salimos De las aulas Para la calle Pero el pueblo Tiene que salir Pero el pueblo Tiene que acompañarnos Pero la gente En esos barrios De cadetas Oprimidas Pobres Y sin posibilidades Tienen que salir A pelear Por su futuro Fuimos unos jóvenes Que apenas con 21 22 20 años de edad Salimos con nuestras manos blancas De manera creativa Irreverente Con mucho espíritu desafiante En las calles Pero siempre De manera no violenta Y le demostramos al mundo Y hoy lo podemos ver en perspectiva Que la reserva más importante Que tiene Venezuela Era la reserva moral La reserva moral De los estudiantes Ese movimiento estudiantil Logró generar Pasión Esperanza Energía Fe en la gente Que sí se podía ¡Venezuela! Pese al surgimiento Del movimiento estudiantil Chávez siguió Su proyecto hegemónico Decidió transformar La constitución Para poder eternizarse En el poder Y convertir a Venezuela En un comunismo A la cubana Hugo Chávez En el año 2007 Lanzó Una reforma constitucional Que no planteaba Sino la destrucción Del Estado Liberal Venezolano Aceptamos El reto electoral Organizar a millones De venezolanos Defender esos votos Y ganar La única forma Que ese día Que la noche Del 2 de diciembre No estuviéramos dispuestos A respetar A hacer respetar La voluntad popular Era que nos mataran Por eso el gobierno Se echó para atrás Y no Se robó la elección Del 2007 La opción Del no 4.504.354 Con un 50.70% Hay un quiebre De ese proceso político El presidente Chávez Lo obligan a reconocer La victoria Del movimiento estudiantil Y de Venezuela Y cataloga esa victoria Como una victoria De mierda Es una victoria De mierda Y la nuestra Llámenla derrota Llámenla Pero es de coraje Es de valor Es de dignidad Ese movimiento estudiantil Le originó Nada más y nada menos Que la única derrota Que tuvo Hugo Chávez La única derrota Que se llevó a la tumba El 2 de diciembre De 2007 Cuando se frenó La reforma constitucional Creo que es allí Donde empieza La debacle De Hugo Chávez Y que culmina Por supuesto En lo que hoy tenemos Que es El desastre Absoluto La derrota Frente al movimiento estudiantil Radicalizó Sus políticas De persecución Contra la oposición Convirtió en enemigo A todo aquel Que no se le doblegaba Y yo lo acuso Ante el pueblo Y ante el mundo Por golpista Y por fascista Tú te das cuenta De que En el patrón Hay sistematicidad Que empieza Por la estigmatización Criminal La señalización De una persona Como un criminal Compadre Vamos a ver Quien va preso primero Desgraciado Si tú o yo Hasta su eventual Encarcelación Su persecución Y su neutralización A través del uso Del sistema judicial Tenemos el caso Emblemático De María Lourdes Afiune Una persona Que por ser juez Y por cumplir Con sus funciones Fue individualizada Como enemigo Expresamente Por el presidente Hugo Chávez Frías Entonces habrá Que meterle Pena máxima A esta jueza Y a los que hagan eso 30 años de prisión Eso crea Un efecto Intimidatorio De escalada Un efecto dominó Ante todos los jueces Porque ningún juez Pues hoy día En Venezuela Va a tomar una decisión Contraria al gobierno Porque sabe Que va a ir preso Y además Y además en el caso De la jueza Afiune Hasta abusada Sexualmente El poder Se estaba empezando A servir Estaba empezando A utilizar A las autoridades Del sistema judicial A las autoridades Del sistema penal A las policías A las fiscalías Como armas de persecución Por motivos políticos Fechas en las que Se han producido Cerca de 4 mil Detenciones Arrestos O privaciones arbitrarias De la libertad De fundamentalmente jóvenes Por protestar Contra el poder ¿Por qué pobre muchachos No estaba haciendo nada? Ha pasado Con los médicos Los farmacéutas La religión judía Los hebreos También han sido perseguidos Aprovecho para condenar De nuevo Desde el fondo De mi alma Y de mis míseras Al Estado de Israel ¡Maldito seas Estado de Israel! La iglesia católica Si quiere hágalo Señor Cardenal Para que usted termine Se siguen reuniendo Preso Preso con sotana Y todo No hay nadie En Venezuela En este momento Al día de hoy Que no puede decir Que de una u otra manera No ha sido víctima De alguna forma O alguna modalidad De persecución Por parte del gobierno Y yo los acuso De contrarrevolucionarios Y hay que barrerlos Del mapa político venezolano Oye, me acusaban De todo lo que le acusaban Pueden acusar a una persona Contra el gobierno Conspiración Asociación para delinquir Terrorismo Financiamiento al terrorismo Tú estás allí Simple y llanamente Porque piensas diferente Simple porque te conviertes En una amenaza Y al convertirte en una amenaza Eres su enemigo Y al convertirse en su enemigo Te tienen que aniquilar Bien sea moralmente O hasta físicamente Esta lucha, hermanos y hermanos Es por todo el pueblo de Venezuela Que hoy está sufriendo Está sufriendo cola Está sufriendo escasez Los jóvenes no tienen empleo No tienen futuro Por un modelo equivocado Leopoldo es Es un servidor público Que ama Lo que hace Que es servir a la gente Hoy está encerrado Precisamente por eso Porque es bueno Este gobierno lo que ha hecho Es perseguir y dividir a los buenos Persiguen lo que funciona Dañan lo que funciona Lo que es el verdadero venezolano Primera autoridad civil Es Antonio Ledesma en Caracas Y se presenten ciento veintitantos hombres Que el modo como se llevan a Antonio Ledesma Es para hacer una película El ejercicio del terror como mecanismo de poder ¿Por qué está Leopoldo López preso? ¿Por qué está preso Antonio Ledesma? ¿Por qué? Porque el mensaje que transmite la revolución es muy claro El líder político que ordene una movilización de calle No importa lo que sea Va preso Ah que la comunidad internacional Se pronuncia diciendo Que eso es inconstitucional Que viola los derechos humanos Está bien ¿Cuál es el problema? Esa es parte de la receta de final Si te tienes que quedar aislado Te quedas aislado ¿Cuál es el problema? Doy la orden de una vez Señor ministro de defensa Ministro de interior Y los jefes de la policía Me le echan gas del bueno Y me lo meten preso Los francotiradores apuntan a cabezas El sonido que produce En una cabeza escuálida Es mucho menor Ahora es como un chasquido Porque la bóveda cadacraniana es hueca Vacío de contenido Exacto Entonces pasa rápido Nosotros vimos organismos de seguridad del estado Dispuestos a matar a nuestros hijos Con balas en la cabeza Dispuestos a dispararle en las piernas Para que no huyera David Vallenilla tenía 22 años Y un efectivo militar lo vio solo Y desarmado Le disparó a quemar ropa David cae al suelo Y recibe una segunda descarga Como puede se levanta Y da unos pasos Los últimos de su vida Su cuerpo fue despedido Con las letras del himno nacional Cantado por sus compañeros Cuando era trasladado a la morgue Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó Es la segunda muerte de un manifestante Que es asesinado Por militares Delante de cámaras de televisión En menos de una semana ¡Asasino! 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 ¡Vamos Venezuela! ¡Desacuerdo! ¡Desacuerdo! ¡Viven con los altos muestros! ¡Viven con los altos muestros! En la conmemoración de nuestra independencia, intentaron asesinarnos. Intentaron acabar con la vida de parlamentarios electos por el voto popular. Unos golpes no son nada en comparación a los casi 100 jóvenes que han asesinado esta dictadura en Venezuela. Nosotros, los diputados, si exigimos sacrificio, debemos estar dispuestos al sacrificio. Sí, los golpes nos duelen, pero no es más allá del dolor que sentimos cada vez que vemos que se nos deshace el país. La tortura ha sido en Venezuela sistemática porque Hugo Chávez hizo un guión con sus organismos de seguridad del Estado que todos siguieron los mismos funcionarios, los mismos métodos para lograr lo mismo, que es el control social para castigar al disidente, para causarle más daño. No solamente estás preso, sino que además te torturo. Y bueno, los nuevos métodos de tortura, que son las torturas blancas, que se implementan en la llamada tumba. Sí, fui torturado. Sí, fui torturado en un lugar que te roba tu identidad. En un lugar donde tú sientes que estás muerto en vida. Donde el frío te hiela hasta los huesos. Donde tú ves una pared blanca 24 horas al día. Donde la luz está encendida y no te permite dormir correctamente. Donde el silencio impera. Donde te sientes sin esperanza. Donde la comida te llega fría. Que tienes que comer con las manos. Donde tus gritos nadie lo escucha. Donde tu dolor nadie lo siente. Es estar enterrado vivo. Independientemente de los precios del petróleo. El gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año. Y continuar impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Terminado ese superciclo de precios, se acabó el socialismo del siglo XXI. Es decir, esa ilusión de que la gente puede vivir de unos buenos burócratas. Y que esos buenos burócratas, repartiendo eficazmente los panes entre la sociedad, nos iban a hacer felices a todos. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero. Y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. El precio de los comoditos vino abajo. Y el petróleo caro y el gas caro dejó de ser el gran padrino de las dictaduras de izquierda de América Latina. La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. El chavismo es como para ellos. Si fuera para uno, todos tuvieran los comidas. Yo le apuesto que esa gente toda tiene comida en su casa. Porque estamos pasando hambre. Hay demasiada escasez comida. Para mantenerse en el poder, el elemento táctico es la pobreza como instrumento de dominación política. O sea, mientras tú te mantengas en un estado de pobreza, te domino. Yo te convierto en una persona sin recursos, pero con esperanza. Todos los días nos engañan. El pueblo tiene hambre. El primer problema para los más desfavorecidos es saber si, estando desde las 5 de la mañana en una cola, van a encontrar algo. Por tanto, es alimentación básica, medicamentos inmediatamente necesarios para la enfermedad de cualquier familiar. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso es lo de la comida. Es una política, sin la menor duda, dirigida a reducir a una parte de la población a una situación de crisis humanitaria extraordinaria, que es el tema de la falta de alimentos, medicinas, equipos, etcétera, que podemos analizar. Largas colas y humillación marcaban al pueblo para que pudiera acceder a migajas de comida. Estamos cansados, chamo, de hacer cola. Estamos cansados de esta mariquera todos los días. Los viejos, los jóvenes, mira, los bebés en pijama, que es esa vaina. En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a tres países del tamaño de nuestro país. ...a la casilla Rodríguez, que es una mentirosa, que le damos comida a tres naciones. Si no hay comida para Venezuela, ¿cómo le vamos a dar a tres naciones? Si un venezolano en una farmacia hoy, 90% de escasez en medicamentos para la atención, 99% de escasez para medicamentos neurológicos, para el Parkinson y las convulsiones, 70% de escasez en analgésicos y antipiréticos, 80% de escasez en antibióticos. Yo como médico jamás he visto una biocha que diga, usted tiene cáncer de derecha o usted tiene cáncer de izquierda. Son enfermedades a las cuales hay que dar la atención, a las cuales el Estado está en obligación de atender y hoy lamentablemente no lo está haciendo, no está sucediendo. El problema de la salud en Venezuela no fue de plata, plata hubo. Se robaron todos los dólares y la gente se muere porque no hay medicina, si se muere porque no hay comida. ¿Dónde está eso? Se lo robaron. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. 18 años que un régimen, porque esto no lo puedo llamar yo gobierno, destrozó el país, se olvidó del pueblo, se olvidó que ese pueblo los puso en el poder y se olvidó que ese pueblo tiene necesidades. Cínicamente culparon a los colombianos de la escasez que ellos mismos habían causado. No cesa el número de colombianos deportados por parte de las autoridades venezolanas. Ya son 283 que han llegado aquí a la frontera colombo-venezolana en la Guajira colombiana. Es inimaginable lo que sucedió, es que estábamos viendo el holocausto. Cuando marcaban las casas, que era una casa que estaba revisada, o la R o la D, la R revisada, y de R y D revisada y demolerla, eso no se había vivido en América Latina. Y ver esos rasgos hoy en día, la persecución, en esa semana, ver a los colombianos saliendo de Venezuela, era tanto igual o peor que ver a los de Siria, o ver a los de Grecia en sus barcas o traspatando fronteras en Europa para buscar migrar hacia otros países. Cosas que nunca habían sucedido. Había un niño enfermo y el papá rogándole que lo dejara llevar al hospital y no lo dejaban y todo por ser colombianos. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Las reformas que introdujo el comandante Chávez retrocedieron a Venezuela gradualmente hacia una dictadura en la que la libertad sufrió un terrible menoscabo. Con el chavismo, la libertad quedó despedazada. Todos los derechos humanos, sin excepción, fueron irrespetados y violados. El comandante ordenaba. Para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta. Hasta cuando nosotros vamos a estar con esa espada de la Mocle. Muchas dictaduras son muy similares. Y básicamente lo que necesitas en la dictaduría es mantener un gran número de personas feliz. Eso significa que te mantienes mucha gente no feliz. Milosevic fue muy comprometido a destruir el educativo, educativo y medioambiente en Serbia porque sentía que la verdadera amenaza a su régimen viene de estas personas. Yo vivía en un país que era una vez más prosperous. Una vez más, acabo de ver a la gente estando en la línea para comer, a ver a los padres desesperados porque no pueden mantener la medicina o la comida para sus hijos. Vean las historias en Venezuela ahora, me recuerdan doloroso de mi adolescencia. Tengo una impresión del gobierno que no importa realmente las personas. Es súper feliz estar en su pequeño cerro corrupto. Y, digo, no se ve ni en la calle, vivían en algún tipo de mundo paralelo. El chavismo intentó plagar con su ideología al mundo. Una bacteria ideológica se inoculó en Latinoamérica y poco a poco fue creciendo hasta que se desarrolló una peste. Es la peste del siglo XXI. Es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que ha cundido, yo te diría, hasta los huesos a un grupo importante de la población que no va a desaparecer. Conquistando una relación, yo diría, en muchos casos parasitaria de gobiernos, algunos caribeños, otros de Sudamérica y Centroamérica. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En muchos casos, en España de Podemos, Podemos es una amenaza real para la democracia. Estamos hablando de personas chavistas, comunistas, que quieren acabar con el sistema social. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando no viviendo. Les expropiaría y las pondría en alquiler social. Recordemos que la influencia económica de Venezuela, por ejemplo, cómo logró comprar conciencias, comprar voluntades, comprar adhesiones usando los petrodólares. Algo de eso hubo en Chile, pero afortunadamente no logró penetrar a la sociedad chilena. La sociedad china tiene muy claro que Venezuela es una tragedia. El que es chavista es chavista, no es que es like o la mitad sí, la mitad no. Si eres chavista, chico, eres chavista, vale. Si estás con Chávez, estás con Chávez. Si no estás contra Chávez. El chavismo se ve a sí mismo como la consagración de la salvación de Venezuela, como la segunda independencia. El chavismo se percibe así. Llego llegó y es para siempre. Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. ¡Tú también eres Chávez, mujer venezolana! ¡Tú también eres Chávez, joven venezolano! ¡Tú también eres Chávez, niño venezolano! ¡Tú también eres Chávez, soldado venezolano! El caudillo es igual al partido, es igual al país, es igual a la historia, es igual al futuro. Él constituye las instituciones, la historia, la moral. Y en ese proceso de concentrar todo, es un tipo que no da ningún beneficio al país. La pregunta es ¿cómo es posible que un país tan rico como Venezuela haya caído en la situación que ha caído como consecuencia del chavismo? Pero también la pregunta podría ser muchas otras, ¿cómo es posible que la Alemania, que era la gran nación avanzada en la literatura, en las ciencias, en la cultura, en la música, cayera en manos de una banda criminal que llevó al mundo a una guerra terrible y fue autora de un genocidio los nazis espantoso. Chávez empezó a convertirse en un traidor a la identidad venezolana. Empezó a cubanizar a Venezuela y empezó a introducir conceptos políticos que no forman parte de nuestra cultura. Yo creo que ese fue el gran error de Hugo Chávez. Creo que en la cima del poder se perdió y en la cima del poder adquirió unas ideas completamente desvinculadas con la sociedad. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Si algo ocurriera repito que me inhabilitara de alguna manera mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Nicolás Maduro su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas su chofer su compañero más cercano e íntimo. Maduro ¿quién es? Es un don nadie no hay la pasión por Venezuela solo tiene una encomienda del moribundo que le dijo no me le atrojes a la revolución bolivariana. Me visitan las mariposas debe ser que me reconocen como un maripozón. Multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes perdón los peces. Portugal y Venezuela estamos en el mismo continente. Se ve que la influencia de los cubanos fue determinante Maduro es el hombre formado por los cubanos Maduro es el hombre cercano a los cubanos y convencieron a Chávez o Chávez se convenció de que ese era el sucesor y por eso lo nombraron no han podido nombrar a otro más competente nombraron a alguien no tan competente por su cercanía con los cubanos. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo a las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Vaya en paz aquí nosotros seguiremos su misión ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado eso fue lo único que dejó él Corrupción hambre violencia división entre familias ese es el legado de ese señor esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela lo peor que ha existido en este mundo lo peor esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela haber llegado a ese hombre estamos peor porque hay más muertos todos los días más delincuencia más escasez estamos peor que un país en guerra nunca he visto un país que colapse completamente que se desmiembre la familia venezolana dos millones de venezolanos se han ido del país en los últimos tres años cuatro mil a cinco mil cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente entonces esa es la situación que vive hoy el país no tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder su gran legado es demostrar que ni éramos tan fuertes ni éramos tan demócratas ni éramos tan hermanos ni éramos tan guerreros ni éramos tan sólidos ni éramos tan echados para adelante que era fácil darle un empujón a eso tirarlo todo por la borda y montarse sobre la gente nadie se puede imaginar que un país que no está en guerra esté viviendo lo que está viviendo Venezuela ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad como una ciudadanía compartida el país cambió la gente cambió las miradas cambiaron ya entonces en Venezuela no ves sonrisas no ves alegría ves indignación ves frustración ves miedo y eso lo vimos todos los días nos dañaron nos dañaron profundamente mire lo que significó el chavismo para Venezuela una verdadera tragedia un país que ha perdido su democracia donde no se respeta los derechos humanos donde se persigue a los adversarios como si fueran delincuentes estamos en un país ahorita un necesitado tenemos que comer comida de la basura la situación que estamos viviendo ahorita es fea en el nombre de los pobres de la justicia y de la paz se ha cometido el crimen más grande en la historia de nuestro país el crimen de deshumanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización que puede ser estatal o no estatal de acuerdo a un plan la existencia de presos políticos la tortura de esos presos políticos la detención como instrumento político la generación de violencia como instrumento como instrumento político la muerte de manifestantes u opositores en todos los años del chavismo fueron dos mil personas que fueron asesinadas lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control el artífice el creador de la criatura se llama Hugo Chávez Frías matar una persona en Venezuela se llama homicidio pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo la única forma de inmunidad que existe contra la peste chavista es la conciencia mientras nuestro aliento sea capaz de empañar una lámina de vidrio tendremos fuerza suficiente para luchar por la libertad el pensamiento de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.